Hoy, la pelota, la siguiente parte de esta competencia en la televisión abierta, tiene que ver con la televisión analógica y el éxito que tengan los empresarios privados en su plan de negocios. Olegario Vázquez Aldir, un gusto saludarte. ¿Cómo estás mi querido David? Me da un enorme gusto saludarte y un gusto también saludar a tu auditorio. Olegario, ¿sería importante que le platicaras a la gente de dónde viene esta oferta? ¿Cómo se va construyendo la oferta de llegar a la televisión abierta? Exacto. Mira, David, trataré de no extenderme mucho. Hace 12 años nosotros decidimos participar en el sector de los medios de comunicación. Adquirimos en el año 2003 a Grupo Imagen, que en aquel entonces prácticamente tenía la estación de imagen, alguna estación en Monterrey, en Guadalajara, etc. Nos abocamos a construir y a consolidar la cobertura. Y bueno, hoy te puedo decir que el Grupo Imagen Multimedia es un grupo que está integrado por Imagen, que es una red nacional de radio hablada, fundamentalmente informativa, y algunos programas de entretenimiento en menor medida. El reporte 98.5, que es una estación más urbana, más abocada a la información que ataña a la ciudad capital. Y tenemos algunos conceptos musicales como La Caliente en Hermosillo, Radio Latina en Tijuana, RMX en Guadalajara, etc. Como sabes, Excensior fue adquirido también por Grupo Imagen Multimedia en el año 2006. Rediseñamos, renovamos el periódico, un cabezal histórico, un proyecto importantísimo para este país. Y bueno, pues a partir de ahí consolidamos ese proyecto de Excensior en su edición impresa. Fortalecimos su edición online y iniciamos hace aproximadamente dos años un proyecto que fue Excensior Televisión. Un concepto, como sabes tú, y tu auditorio, 24 horas del día, 365 días del año con contenidos informativos. Olegalio, y perdón que te interrumpa aquí, ¿qué sigue? O sea, hemos demostrado, ha demostrado Grupo Imagen una gran capacidad para volverse un grupo multimedia. Excensior está mejor de lo que estaba en los 70s, las propias estaciones de radio, el Canal 28, que era un canal que finalmente prácticamente no transmitía. ¿Qué sigue? Decía la comisionada de Labardina que hay que tener cuidado con lo que se sueña. Ya se te cumplió el sueño. Ahora, ¿qué sigue? Sí, tiene toda la razón. Mira, esto es un gran sueño. Nosotros estamos pensando que hay espacio para una televisión distinta, ¿no? Me parece que, como tú bien sabes, los últimos 21 años y pico no había habido, pues, licitaciones de televisión abierta en este país. La última, pues, fue la de televisión azteca. Y evidentemente pensamos que los últimos 20 años el país ha mutado, el país ha cambiado. Y con el país, evidentemente, ha cambiado, pues, la gente, los mexicanos, las audiencias. Y ahí es donde nosotros vislumbramos una oportunidad. Hemos construido, digamos, un proyecto que tiene por objeto construir una televisión distinta, una televisión vanguardista, que sea inteligente. Yo vislumbro, David, que hay esa oportunidad para hacer una televisora distinta, que sea innovadora y atrevida. Hay algunos esboces en Cadena 3, ¿no?, con algunas series que la gente puede constatar. Fuimos atrevidos con el sexo débil o con la desaparición o con el octavo mandamiento o con fortuna, donde tocábamos temas de género, etcétera. Pero, como sabes, la cobertura que teníamos era una cobertura que tenía una limitación geográfica, ¿no? Estábamos fundamentalmente enfocados al Valle de México. Esta nueva oportunidad, ¿no?, de tener 123 frecuencias que conforman una cadena nacional de televisión, más la multiprogramación que con ella vienen, pues, evidentemente, nos da oportunidades mucho mayores para poder, insisto, con creatividad, buscando esas nuevas audiencias, entendiendo estas nuevas tendencias, comprendiendo bien al México de hoy y a quienes lo integramos, ¿no?, que podemos encontrar perfectamente el espacio para hacer una alternativa que sea sustentable y sostenible en el tiempo. Yo he construido un modelo de negocios, David, en esto donde estoy convencido tiene que jugar un papel relevante el talento. Los conductores, los productores, los directores, las actrices, los actores, ¿no?, claro, para generar valor sin duda a los accionistas y, bueno, pues a los colaboradores, ¿no?, ser responsable y que tengan una remuneración correcta, ¿no?, porque, pues, evidentemente todos trabajamos con ese propósito. Pero un modelo de negocios que, pues, entienda las necesidades actuales del nuevo anunciante, que van a perseguir a las nuevas audiencias. Y, bueno, todo esto vinculado a la academia, las muy de cerca con las escuelas de periodismo, con las escuelas de comunicación, este, y entendiendo, David, que la televisión no es una industria cualquiera, es una plataforma importante donde se pueden también construir muchas otras cosas y entendemos perfecto la responsabilidad social que eso implica y, por eso, nuestra, digamos, nuestro compromiso con la sociedad y nuestro compromiso entendiendo que este instrumento puede servir para que México consolide y crezca en otros aspectos, estará siempre, siempre como una de nuestras principales prioridades. Olegario, desde el punto de vista financiero, ¿cómo llevar adelante esta labor que a mí me parece titánica de tender toda una red y de generar contenidos? ¿Qué es el secreto de los medios? Pues, mira, va a ser, va a requerir un enorme esfuerzo, David. De hecho, déjame remontarme, ¿no?, al proceso. Como sabes, el IFT inició este proceso prácticamente hace un año. Si la memoria no me falla, fue en marzo del 2014. Prácticamente está cumpliendo un año, poco más de un año. Me parece a mí, como comercial, te diría que el proceso ha sido un proceso licitatorio público y transparente que ha estado observado por los medios y por la sociedad. Me parece, digamos, que ha cumplido muy bien con, digamos, con esa parte de transparencia. Incluso si la memoria no me falla, se aplazó también algunos meses para que hubiese más participantes. Ahí la media, los medios consignaron, ¿no?, los distintos participantes, 8, 7, 8, los que se dieron en su momento. Si hablaba de Manuel Arroyo, el financiero, de Alejandro Burillo, de los Maxise, de Roberto Alcántara, de la familia Alemán, de la REA. Y luego, pues, al final, los últimos que fueron quedando, Estudios Tepeyac, de Organización Editorial Mexicana, Grupo Radio Centro, que resultó hoy ganador, y nosotros Grupo Imagen, ¿no? Entonces, en este contexto, te diría, pues, bueno, pues, nosotros pensamos que la oferta realizada es una oferta límite, que está en el tope, que nuestro modelo de negocios nos permitía para poder alcanzar una tasa interna de retorno en torno al 10%. Que todo, como experto en la materia eres, pues, sabes que no es una tasa interna de retorno, digamos, ni muy jugosa, ni muy atractiva, ni que pudiera sorprender a nadie, porque, te repito, ¿no? Hay en este momento, pues, muchos retos que están aconteciendo en la industria. La industria es una industria, como tú bien destacas, madura, que tiene crecimientos no de doble dígito, menores a un dígito, y que el juego tiene que ser con estrategias muy inteligentes, buscando audiencias específicas, ¿no? Y donde, pues, me parece que como está construido nuestro modelo, la oferta que hicimos hoy de 1.808 millones, es el límite que nosotros podemos ofrecer, junto con una inversión que habremos de desplegar, pues, con terrenos, antenas, transmisores, equipo de telemetría, foros, ¿no? Pero yo estoy convencido, David, que hay espacio. Y estoy convencido, si no se hubiera convencido, no hubiera participado, evidentemente. Estoy convencido que a los niveles donde participamos hay espacio. No será, como te digo, el proyecto más rentable que hemos hecho en la historia, pero te decía, tiene muchas otras, no son, te repito, este es un complemento fundamental para el grupo de medios que hemos venido construyendo y consolidando, y nos va a permitir darle a nuestros anunciantes y a nuestras audiencias, pues, mucho más valor agregado. Olegario, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo, muchas felicidades. También, muchas gracias a ti y a tu auditorio. Un abrazo con afecto. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós.